Música Potosinos avalan desempeño del gobernador del estado Ricardo Gallardo, 6 de cada 10 lo aprueban. Con manifestación, habitantes de Tampamolón bloquean el eje Tamuín-Jolol. Denuncia de la maestra Roxana Leija, exhibe más irregularidades en el SER. El alcalde capitalino Enrique Galindo, entrega renovada calle República del Salvador. Sin dar servicio, empresa Acuo sigue cobrando por el realito a los potosinos. Música Clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social carecen de médicos y medicinas en la zona media. Música Sufre Matehuala crisis de agua, mientras el director del SAP San Juan Carlos Pérez arma Pool Party. Para más información visita CódigoSanLuis.com Música